Su nombre es Dalila Alejandra Molina Chanquia, y nació un 3 de octubre de 1970 en la ciudad de Rosario, hija de padres argentinos descendientes de españoles, y es la menor de 7 hijos de la familia. Dalila es una cantante argentina y la cual tiene más de 10 años de carrera artística. Su último material es titulado Ausencias. Comenzó sus pasos artísticos desde muy pequeña cantando en diversas instituciones y escuelas. A la edad de 14 años ganó su primer premio como cantante amateur en un concurso televisivo. Su primer paso profesional le dio en 1998 cuando graba un tema a dueto con el grupo Trinidad. Su dedicación y amor por la música fueron el impulso que necesitó para grabar su primer disco como solista y de este primer trabajo sale a la luz el álbum Un Cuerpo Sin Alma, el cual lleva a recorrer gran parte de nuestro país. El reconocimiento masivo a nivel nacional se dio en el 2001 cuando lanza su nuevo disco titulado Amor Entre Mujeres, que la llevó plenamente al éxito como artista, no solo por las ventas del álbum, sino también por la gran cantidad de espectáculos en vivo que dio, en donde se reafirma más que nunca como un ícono popular en su función de cantante profesional. Luego los siguientes discos como Por Amor a la Música y Heridas, entre otros, los cuales alcanzaron increíbles récords en ventas y fueron motivo por el cual logra conquistar el premio Gardel como Mejor Álbum Artista Femenino Tropical. En 2008 Dalila sufre la pérdida de uno de sus afectos más importantes, su hermano Aníbal, con el cual eran muy compañeros. Marcada profundamente por el dolor, sigue su carrera y graba Ausencias, su último material. Dalila, una mujer fuerte, con temperamento. Su presencia en los escenarios es inconfundible. Su belleza, su voz y sus gestos, al interpretar las melodías, hacen de ella una artista inconmensurable. En 2005 inicia su beta como productora, haciendo un trabajo íntegro en cada disco, siendo una mujer organizada y tenazmente fervorosa en cuanto a trabajo se refiere. Y ahora está con nosotros, en vivo, fuertes los aplausos para recibir a... La diosa Dalila. Dalila. Bueno, mucha gente afuera que te ha saludado. Sí. Bueno, antes que nada, bienvenida a Añuece, a nuestra casa. Felices también de recibirte. Bueno, yo estoy contenta de... Hace años que no venía a una radio, ¿no? Años. Viste, bueno, a medida que va pasando el tiempo te querés ir jubilando, ya. No querés saber nada. Te vas descapando, algunas cosas. No, pero bueno, qué sé yo. Yo creo que tiene mucho que ver la gente de la radio, que es la que consigue que el artista vaya, que se sienta cómodo. Eso es fundamental, creo, en todos los aspectos de la vida. Así que gracias a ustedes por invitarme, por esperarme y por la paciencia. Bueno, fue una previa maravillosa, la veníamos escuchando, de hecho, a Claudia. Mucha gente que ha mandado mensajes, mucha gente que está en el Facebook, mucha gente que está escuchando por Internet en diferentes partes del país. Escuchaba que Claudia recién decía Corrientes, gente de Chaco, bueno, gente que está también escuchándonos en Santa Fe a full. Bueno, vos sabés que encima nosotros como que por allá no es que vamos tan frecuentemente, así que, bueno, un beso para toda la gente que está de afuera, escuchándonos, ya sea Corrientes, Chaco, Santa Fe, a todos. ¿Cuál fue la última gira que hiciste, así grande? Y todo el mes, bien. No parás. Este, y yo mayormente para vísperas de fiesta, paro. En todo enero también paro. Y arranco, este año arranqué para fines de enero, así que, bueno, hice muchos cursos, muchas fiestas, viste que se arranca en febrero con muchas fiestas y qué sé yo. Así que hicimos desde Ushuaia a Salta y Jujuy, todo. Mira, me crucé todo el país. Y después te tomás vacaciones. Ni hablar. Ya mi perra no me conocía. Yo llegué y me ladraba. En serio, dos días en mi casa, sí. Pero bueno, está bueno. Está bueno. El trabajo de salud, como todo exceso, no sé mal, pero el trabajo de salud. La gente conoce tu vida, tu historia. Y un poco, sí. Pero bueno, la idea de este programa especial fue también, más allá de tu carrera, también hablar un poco de tu vida, de tus cosas. Ni hablar. Cosas que quizás por ahí nunca has contado, que por ahí en lo que va de la... Vos preguntás, vos preguntás. Fluye. ¿Tenés fripas? Dale. Está libre, está liberada. Dale, dale, dale. Me pongo las dos manos acá, sí. Llegate esto, dale. ¿Te casaste alguna vez? Sí, me casé. Me casé con el padre de mis hijos a los... Bueno, primero me junté a los 19 años y a los 24, 25 me separé. Duró poca la relación. Sí, creo que nos llevábamos mejor de novio que de casa. Este, y después ya no, casarme no, he tenido algunas parejas. No quisiste saber más nada. Y no, de casamiento no. Medio como que ya asusta, asusta un poco, después que lo pasás, asusta. Yo creo que hoy, hoy lo que más me puede... me interesa más el compromiso afectivo. ¿Con tus hijos? A nivel pareja, por ejemplo, a nivel afectivo, decir, bueno, en el respeto, en el cariño, en el compañerismo y en un montón de cosas que sabemos que en nuestro trabajo no es fácil. Y eso es lo que más me cuenta, así que creo que es lo que más me importa en una relación de pareja más que un papel. Y bueno, mi prioridad a mis hijos. Después yo me presto de lo demás, en el trabajo, en la pareja. Y en esa ocasión tengo una pareja que... Te banca. Me banca, me banca, me banca mucho. Me banca mucho. Sos una persona de libra, un signo medio complicado como el escorpiano. Yo soy escorpiano, así que por eso hoy, hoy puedo decir que me siento, siento como que coincidimos en muchas cosas que vos me decías, por ejemplo, hace un ratito. ¿Sobre el cholulaje? No, claro, estábamos hablando de cholulaje. Sobre el cholulaje. Y sí, soy un poco complicada, dirían mis hijos. ¿Hay algún día que vos decís, no me aguanto ni yo? Sí, olvídate. Olvídate. ¿Vos sos de esas personas que se levantan y no quieren hablar con nadie? Sí. Ah. Y que tengo ganas de hacer zapping solamente y disfruto. A solas. A solas que maneja el control. Claro. Y me acuesto así. Autoritaria. Sí, sí. Él me tiene pasión. Igual, viste, él me sabe decir, che, amor me dice... Es tu media naranja. Es mi media naranja. Bueno, sé que venimos bien. ¿A qué te dedicabas antes de la música? ¿Qué hacía Lila a los 15 años? Trabajaba. Hacía la limpieza en casa de familia. Y estudiaba. Los 15 años fueron así. Y en realidad a los 14 años empecé a hacer limpieza en casa de familia porque, bueno, mis viejos no tenían la solvencia como para bancarme un estudio o todo lo que conlleva criar a un adolescente que sería, aparte de los estudios, algo de ropa. Yo me crié con eso de que, bueno, vas creciendo y en la casa tenés eso, algo de ropa, el plato de comida, un techo, una familia. Después todo lo que viene y lo demás, qué sé yo, la pilchita y la boda, el cigarrillo y todo eso, bueno, yo trabajaba, claro, trabajaba para poder comprarme lo que yo quería. ¿Cómo estaba compuesta tu familia? Éramos, bueno, digo, somos, somos siete hermanos que dos... Vos sos la más chica. Yo soy la más chica, dos varones fallecieron. Mi mamá, mi papá... ¿Están vivos? Eh, mi mamá, mi papá falleció seis meses, seis meses antes del fallecimiento de mi hermano Aníbal, que fue hoy casualmente su cumpleaños en tres años del fallecimiento de mi hermano. No, tres años. Hoy tres años, sí. Trato de no pensar, viste, porque... ¿Lo extrañas? Sí, creo que lo voy a extrañar el resto de mi vida. Leí en una nota que fue como un padre para vos. Y sí, sí. Vengo de una familia medio complicadita y por ahí me apoyé mucho en él. Hasta donde tengo memoria, qué sé yo, cuando iba a la primaria, del que recuerdo que me iba a buscar, y que me llevó a ver ahí. Sí, así que no me voy a llorar. No, bueno, vamos. Entramos en un terreno medio complicado. Sí, sobre todo hoy, sobre todo hoy. Sobre todo hoy, pero... Creo que lo que más extraño es el compartir, o sea, me encantaría que él estuviera conmigo para compartir este momento. Bueno, pero había mucho de tu éxito también. Sí, sí, estaba muy orgulloso. Trabajaba conmigo. Y era, qué sé yo, era mi hermano. Viste que todos tenemos muchos hermanos, pero siempre hay uno... Sí, el predilecto. Era mi hermano, mi papá, como decimos, mi hermano, mi papá, mi compinche, mi amigo, mi cómplice. Mi todo, así que... ¿Y con tu mamá cómo está la relación? ¿La ves seguido? La veo seguido, por suerte a veces no se acuerda de mí, porque ya está muy grande. ¿Cómo no se acuerda? Sí. ¿Sos familia? ¿Vas los domingos a los de tu vieja o se reúnen? Mayormente no, porque yo trabajo, entonces difícilmente los domingos podamos estar juntos. Mi mamá tiene 81 años. Obviamente viene con el mochilón de que cayó, bueno, perdió mi papá, dos hijos. Creo que, bueno, uno sabe lo del tema de la pareja y esas cosas, bueno, que no venimos juntos al mundo, así que por lógica no nos vamos juntos, pero el tema de mis hermanos, bueno, sí, la planchó, la mató. Y bueno, y tiene sus 81 años donde arrastra todo eso. Pero también vio tu éxito. Y vio mi éxito y lo sigue viendo. Pasa que por ahí, por ejemplo, va a mi casa. Sí. Y salió a mis hijos, ¿no? Y al ratito me dice, ¿y el otro? Digo, ¿qué otro? Me dice, ¿vos no tenías tres? No, mami, esa es Silvia. Así que sí, sí, por ahí se olvida ya. Pero bien, me ayudó bien. Bueno, eso es en familia, ¿no? Lo que hablamos un poquito recién de familia. Sí. Música. Leí que también arrancaste a cantar de joven, de muy de joven. Sí, porque mi mamá me rompió mucho las bolas. Querían que seas artista. ¿Eras vos la artista de la familia? No sé, qué sé yo, no. No hay otra, otra... ¿Otra que cante en mi familia? Otro familiar, un primo. Y mis hermanas cantaban. Pero me parece que el cantar no pasa solamente por cantar. Vos hablas de interpretar, de... Claro, a mí me parece que vos, cuando cantás, tenés que cantar algo que realmente lo sientas, porque si no lo sentís no lo podés transmitir. Entonces... Vos sos muy showman. Y bastante, sí, sí, expreso mucho. Te encarnizás en la historia... En la cara de Claudia. En Sevilla. En Sevilla. No sé yo, la canción. Sentís mucho las canciones. ¿Las elegís vos, mayormente? Sí, las elijo yo. Todas. Sí, todas. Todas. En alguna época, cuando arranqué, que tenía una productora, que era la gente de Trinidad, no. Ahí los temas los ponían ellos. Que eran más como calentones, más chanchones, por ahí. Sí, sí, no, viste. Tenían algún problema sexual, me parece. Pero... Ellos fueron... El grupo Trinidad fue el que te abrió para no decir a Álvarez o... No, Leo fue. No, Leo fue. Él siendo el cantante del grupo. Claro. Él fue el que me invitó a cantar. Él me invitó a cantar. A él le gustaba como cantaba. ¿Dónde se conocieron? Nos presentaron en Rosario, en casa de... Una historia media... Media historieta. Tengo una sobrina muy grande, porque tengo hermanos muy grandes, así que tengo una sobrina como de 31 años. Y estaba de novia en ese momento con un chico, que este chico... Viste, esos quilombos de barrio. Este chico tenía un hermano que era muy amigo de los chicos de Trinidad. Entonces, por ahí iban... Cuando iban a Rosario, paraban a la casa de él, comían... Y se juntaban a tocar la guitarra, qué sé yo. Y un día... Perdonando la expresión, los rosarinos hablamos así, volviendo... Me escuchó Leo cantar. Y le gustó. Entonces, cuando quiso hacer algo nuevo, me llamó y me dijo... Che, Negra, no te animás. ¿Y fue cuando grabaron un gran querer no se olvida? No, grabamos Amor de pocas horas. Amor de pocas horas. Amor de pocas horas. Ese después lo grabaste vos. Claro. Después grabé sola. Sí. Y me acuerdo que le digo, mirá, yo laburo, estaba laburando de moza en un bar americano en ese momento. Así que yo cortaba a las 3 de la tarde. A las 4 me dice, tomate un micro. Bueno, llegué allá, gracias a Dios, tengo un quilombo con mi garganta porque no me la cuido nada. No me la cuido nada. Empecé un profesor de canto y ahora hace dos semanas que no voy y me dice, ¿por qué no? Porque no tengo ganas. ¿Profesora? Claro, pero por la respiración. Porque yo trabajo mucho, entonces la garganta y los músculos se cansan y necesitas manejar mejor el exófago. Y yo le digo, no, muy complicado. Ya estoy, ya no me jodas. Claro, ya a tu altura, viste. Y él me mira y me dice, yo sé que vos me mirás como diciendo, no me rompas la bola, pues yo lo miro así como diciendo, la verdad que lo que vos me decís me parece una boluda. Lo hago. Entonces, bueno, tengo un buen oído. Gracias a Dios. Y llegué esa tarde a la casa de Leo, tomamos unos mates, me dijo este es el tema, lo cantamos un par de veces. ¿Se conocían de nada? Claro, de así, de un par de meses, de asados. Fue una gran oportunidad. Sí, y nos fuimos esa tarde, esa misma tarde con la letra, al estudio, lo grabamos y ese mismo día me volví. Terminé de grabar y me volví. Ahora, para. Ahora, mientras tomas el cafecito, ahora que estás más relajada, ya tenés más de 10 años dentro de todo esto, hoy lo contás más relajada. ¿Qué te pasaba interiormente en ese momento cuando decías, no con la puta madre, me están invitando a grabar un tema, dejé el bar, dejé la rejilla para venir a grabar? No, 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 yo cuando apenas grabé con Leo no dije nada, yo seguí laburando. ¿Seguías? Claro. Bueno, no, pero ese día saliste para ir a grabar. Claro, yo pedí de salir antes, salí al laburo, me tomé un micro. Como esas quinceañeras, viste, que tienen una cita y dicen, me hago la rata en espaldo y fuiste. Y no, no, lo tomé, no sé, creo que lo tomé como, como algo natural, porque para mí cantar es algo normal, me gusta. ¿Pero sentías anteriormente que se venía una gran oportunidad? No, 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 no lo pensé. ¿No te imaginaste todo lo que se venía después? Claro, no, no lo imaginé para nada. Así que bueno, fui, lo hice de onda, me volví a mi casa, ¿no? Al mes, estábamos con unas amigas, sábado de la tarde, de carita al sol todas, viste, pleno. Te gusta tomar mucho sol, ¿no? Sí, ahora flujo un poco, porque tampoco soy yo. Te quedé una pasta de uva, así que el sol pleno es más saludable. De verdad, arruga más el sol, no parece. Sí, aparte es acumulativo, es acumulativo. Bueno, al mes, dijimos, bueno, si acabamos tomando un mate, bueno, preparamos el equipo de mate, viene una que era, me encantaba la cumbia, ponen una radio de cumbia, y yo en ese tiempo bailaba salsa. Claro, nada que ver. Nada que ver, la tinta, viste. Bueno, ponen la radio de cumbia, ay, cuando escuché, digo, cuando nos escuchamos, llorábamos todas juntas, nos abrazábamos, viste, parecía que nos habíamos ganado el cero kilómetro. Y, bueno, al productor le gustó, y ahí me llaman y me proponen hacer el disco. Como solista. Como solista. Y como me costó muchísimo, porque tenía que estar muchas horas sin los chicos, los días de grabación o de ensayo, eran chiquitos. Sí, eran chiquitos. Tendrían, no sé, unos cinco, seis años, más o menos. Así que para mí era una historia media, media... se me hacía difícil, porque yo... me iba a ir a trabajar y dejarlos. Porque se juntaban todos, tomaban cervezas y estaban todas las suyas, santafesinos, muy cerveceros. Y... y fiesteros. ¿Viste que les gustan las jodas? ¿Cómo les gustan las jodas? Sí. Sí, y... no sé cómo hacen, se la arreglan para estar de juego de caravana todos los días. Siempre es así. Y yo lloraba como una boluda todas las noches. La emoción. No, que extrañaba a mí. Ah, esa que... No, extrañaba a mis hijos. Y bueno, sale el disco, empieza a gustar... En Rosario fue un furor lo tuyo. ¿O a dónde crees que impactó más? Yo siempre digo... Buenos Aires, ¿qué dio? Yo arrancamos Santa Fe, arrancamos Rosario, y luego fue cuando pisé Buenos Aires. O sea, yo siempre digo, honestamente, yo no quiero que los demás artistas enojen a la gente de Santa Fe, pero... En Santa Fe te tiran la idea, pero a la vez no te dan las oportunidades que Buenos Aires o el público de Buenos Aires te da. Hacelo y arreglate. Claro, ¿me entendés? Esto es lo que hay, vamos a ver qué onda, ¿viste? A ver qué pasa. A ver qué pasa. Y Buenos Aires me dio muchísimas oportunidades. Y todo el crecimiento, para mí, arrancó acá. Todo mi crecimiento. ¿Ya con el primer disco viniste a Buenos Aires? Sí, pero venía así, muy esporádicamente, una década, no sé tanto. Cuando sale el disco Amor entre Mujeres, sí. Ahí yo creo que hubo un antes y un después, en ese disco. Sí, un quilombo. Así, literalmente, fue un quilombo. El tema Amor entre Mujeres, de hecho, fue muy polémico, ¿no? Sí, fue muy polémico. Me preguntaron si era lesbiana. Sí, te lo iba a preguntar yo. Pero me ganaste de más. Me preguntaron si era lesbiana. Se te involucró con la historia, ¿por qué? Y porque la gente, capaz que nunca se detuvo a pensar que era una historia en tercera persona. Claro. Yo no estaba hablando de mi vida, yo estaba contando... No, o sea, te lo pregunto porque, o sea, de hecho, en el ambiente, y vos de hecho lo debés saber, te habrá llegado a oídos. Sí, claro que me ha llegado a oídos. Que se te involucraba con esa historia de la canción. Sí, que seguramente era lesbiana. Sí. Pero bueno, no voy a decir nada porque están mis hijos escuchando las radios. No quiero decir barangue. No, 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 honestamente, no, no. No. Respeto la condición sexual de cualquier persona. Sí. Pero claramente te digo, me gustan los hombres, sí. Sí. Me gustan los hombres. Y... Es que después de eso, bueno, por supuesto, las cataratas de éxitos que fueron tapando esa canción... Claro. ...quedó en el olvido eso. Porque aparte, creo que la canción lo que provocó fue el que más de una persona pudiera salir a decir libremente que era homosexual, ya fuese hombre o mujer, que a mí me parece que cada uno con su condición sexual no molesta a nadie. Yo por lo menos lo veo de esa manera. Mientras que a mí no me molesten. Claro. Diría a mi papá, de su culo cada uno. Se te tiró a una mujer alguna vez. Y no tanto como tirarse me abiertamente, ¿no? Pero sí me han insinuado. Sí. Sí. Y una vez estábamos en... Para que no acuerdas. Estábamos, creo que en Rafaela. Santa Fe. Sí. Y había un fan club muy groso. Y... Bueno, yo me seguía manejando como una persona normal. Y digo, voy a comprar un agua al kiosco de enfrente. Estaba el club donde teníamos que tocar. Y me cruzo al kiosco de enfrente y vienen todas las pibas de los fan clubes. Y viene la presidenta del fan club. Entonces en un momento me mira así y me dice... Bueno... Eh... Sí, sí, sí. Contá. Te amo. No, me dice, vos sabés que sos tan linda que te juro que te partiría la boca de un beso. Ah, bueno. La amiga le digo, ¿sabés que es el peor error que podés llegar a cometer en tu vida? Voy a meter una cosa. Porque te voy a partir la cabeza. Te voy a matar. Fue muy gracioso. Y la mira, se quedó mirándome así y le digo, no, no te equivoques. ¿Era fanática tuya? Era, era, era. Nunca más habrá dicho. No me quiso, claro. No, no, no. Este... Se quedó mirándome, claro. ¿La viste después? Nunca más, parece. Creo que le dio una vergüenza. Se tiró a la pileta y no había ni una gota. Dios mío. Así que... Y tengo, tengo montones de... De hecho, tengo una, una, una chica muy amiga a la que aprecio mucho y respeto mucho y... Y es gay, yo le digo, me parece en forma más respetuosa, ¿viste? Porque te enseñan que es gay o es homosexual o es lesbiana. Son dos gays. Oye. Sí, sí, sí. Es algo así. Está todo más liberado. Está todo más liberado, sí. Así que sí, me ha pasado. Pero después nos pareció más la chica. Dios mío. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a unos breves comerciales. Buenísimo. Dalila se acomoda. Va a seguir Claudia también que tiene algunas preguntas. También, bueno, hay mucha gente que te deja saludos. Le mando saludos a Dalila. Quería decirle que es una gran artista y por sobre todo una excelente persona. Gracias a ustedes por este especial. A la mejor cantante de cumbia. Que bien merecido lo tiene. Un saludo desde Rosario. Mil gracias. No, me muero. No puedo creer. No puedo creer de Rosario. La mina es de Rosario y no baña una radio de Rosario. Porque no me invitan. No me invitan. Mandarle un saludo a Sabrina, Agustina, Rocío, a Candela de Los Troncos. Que somos fanáticos tuyos. Diosa. Para todas las chicas de Los Troncos. Entonces un beso grande. Bueno, hay mucha gente que etiqueta cosas. Dalila, te amo. Sabelo, si es una grande. Volvé a las flores, che. Te amo con toda el alma. ¿Por qué si cuando vivía en las flores no me daban bola? No siento. ¿También es de allá de Rosario? ¿Las flores? Sí. Ah, no sé. ¿Por qué hay un Las Flores en Santa Fe, hay uno en Rosario? Hay dos. Hay dos. Hay dos. Bueno, después Adriana, dice Dalila, es la más grande. Por favor, quiero que le mande un beso. Besitos a mí, Miriam. Que es la fan número uno de ella. Adiós a te queremos, dice. Bueno, un beso para las dos. ¿Vos le diste lo de esto, Claude? ¿No? ¿No? Sí, vos entonces. Dalila, marcaste mi vida con tus canciones, te sigo desde siempre, te amo, Diosa, Maki de la Cruz. ¿Dónde queda la Cruz? No, no, Maki es el apellido. Ah. Karen Acosta deja un mensaje. La otra era una boda. Esto es fe. ¿Manejás Facebook? ¿Cómo te llevas con el internet? Ni bola. Nada. ¿Sue Twitter, nada de eso? No, no, no. Me siento... Mejor porque te vas a volver a la dicta. Te vas a volver a la dicta. Cuando me dicen, Dali, tenés un montón de mensajes, entonces me siento así, los leo. ¿Tienes un Facebook oficial tuyo? Sí, tengo un Facebook, por eso te digo, sé, sé que me sirven todos. Pero de sentarme así todo el tiempo, todo el tiempo, como todo el mundo... No, no. Es una adicción. Eso es claro, por eso. O sea, como que lo tomo como un poco más de tranquilidad. Sí, te mandé un email y me avisen, entonces voy y lo hablo, claro. Pero si no, no. 40.520 personas le gusta este Facebook de Dalila, o sea que son seguidores y bueno, obviamente si entramos al me gusta, después podés entrar al muro y ahí leo todas las cosas que la gente te dicen, suben fotos tuyas también. Sí. Vos hay que... Íntimas, privadas. A ver, a ver cuál sería íntima. No sé, digo, no. Como tomando mate, comiendo una porción de pizza. Ah, sí. Esa puede ser que haya el tío Cecilia o las chicas cuando están en el... El otro día en la camioneta me sacaban fotos como se llama mate, porque no me gusta hacer mate cuando son muchos. ¿No te gusta? No. Larga la ronda. Porque vos arrancás y te dices, no, estirame uno, pasa uno, dos, tres, termina en 120 y bueno, basta, no tomamos más. Si no, lo que hay que hacer es llenarse bien uno y después... O si no, viste la típica, tomás uno bol, leas uno al otro, tomás uno bol, leas uno al otro, tomás uno bol, leas uno al otro, tomás uno bol, leas... Esa es la clase Claudia. Escuchame, me llamó mucho la atención lo del Festival del Lago, que lo leí en internet. Ay, impresionante. Mucha gente. Y alrededor de 18 mil personas. Yo estaba como una novata, viste. ¿En qué provincia fue eso? En Calafate. En Calafate. Encima, arranco, o sea, yo cierro todo el show esa noche del festival y anterior a mí había estado hasta que 77, me querían morir. ¿Qué hago acá? Claro, ¿cómo levanto esto? Porque aparte de Ataque 77 mandó todos los clásicos, que hasta yo estaba bailando atrás del escenario, ¿entendés? Vos cerrabas la fiesta. Y yo cerraba la fiesta. Y son dos cosas así, pero totalmente diferentes. Sí. Yo decía, ¿cómo lo levanto? Y sin embargo, ¿sabes cuántas familias? Así que gracias a toda la gente del sur, porque se portó pero excelente con toda la banda, con toda la banda. Yo creo que estabas acá, emocionadísimo. Muy lindo lugar, aparte se vio, bueno, hoy me fue en internet, estuve chusmeando algo. Decían los músicos. Frío, ¿no? Estaba complicada. Sí, 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 estaba complicadita la cosa que es. Para colmo, ¿viste? Yo dije, total... Pleno, pleno febrero, pleno... No pasa nada, dijiste. Nada. Algo de calor tiene que hacer. Sí, ¿sabes cómo me puse el tapadito? Los músicos estaban chochos, porque aparte la gente de sonido que había ahí era grosísima, así, cosa... Viste cuando vos mirás a alguien y todavía no habías dicho, abrías la boca, no me hiciste bien lo que iba a decir. Los tecladitas con piano de cola tocaron, cosas así, estaban todos locos. ¿Pero hiciste un show normal o tuviste que preparar algo especial? Hicimos todos clásicos, pero sí tocamos una hora, hora y cuarta. Ah, un recital largo. Sí, pero no, espectacular, la gente del sur... De diez. De diez. Ya se quedan con Claudia Borón, especial Dalila. Estás disfrutando el especial de Dalila. Hombres, mujeres, realmente contentos, Dalila. Qué bella que estás. Gracias. ¿Cómo hacés para conservarte así? Sí, ¿cómo hago? Sí, dame la fórmula, si querés. No, en la semana descanso mucho. Sí. Sí, sí, para mí el descanso es sagrado, el sueño es sagrado. ¿Cuántas horas tenés que dormir? Y todas las que puedas. ¿Pero lo ideal para vos? Y ocho horitas de corrido. Sí, fácil. Sí, que no me suele pasar. ¿Qué pasa con las que dormimos catorce horas, doce, se nos va el reloj? Y antes cuando era una pendeja, viste, yo pensaba, le decía a Diego, le digo, sé que cuando yo era pendeja, como no me gusta el frío, no me gusta el invierno, entonces yo decía, para otoño quisiera ser como los osos, dormir todo el otoño y el invierno y despertarme en primavera, ¿me entendés? Entonces, fresca, como un, no sé, como un paquete de no sé qué cosa. Y ahora, viste, es como que trato, trato más allá de mis bajones, porque por ahí, qué sé yo, con tantas cosas vividas y con, por ejemplo, la pérdida de mi hermano me cambió la cabeza por completo. Entonces, como que trato de disfrutar un poco más. Realmente, ahí, ya que lo nombraste, ¿no? No quería profundizar en ese tema, pero hubo un antes y un después en tu vida. Sí. Fue un cambio total, rotundo. Sí, sí. ¿Qué diferencias tuviste? Primero pasé varios meses que, cuando apenas pasó lo del accidente, hasta el día de hoy, no recuerdo qué pensaba yo en esos momentos. No suelo charlar con mi psicóloga, porque no pensaba, Claudia, o sea, qué sé yo. Fue un golpe, fue de repente. Sí, fue muy de repente. ¿Quién tuvo la mala suerte de darte esa noticia? Porque habrá sido demasiado duro, ¿no? No cualquier persona está preparado, si bien para informarle y para ver tu rostro, ¿no? Tu actitud de semejante noticia. La gente de Campana. Hay gente, bueno, que tienen un club allá, la familia Marcones. Sí. Que, bueno, en medio del accidente, que en ese momento yo estaba en pareja con Rasmussen. Con Cristian, sí. Cristian, sé que lo llama él, y bueno, él va con otro amigo, va hasta el hospital y me llama. Bueno, yo tengo que viajar hasta Campana, cuando viajo a Campana, me encuentro, bueno, con que Cristian estaba en terapia y cuando me dijo lo de mi hermano, ¿viste cuando realmente se te aflojan las piernas? Porque te juro que lo único que hice fue caerme de rodillas. ¿Qué estás diciendo? Claro, no, no. No entender nada, ni siquiera eso. No, no, y me llevó meses, por ejemplo, a hablar, a los 15 o 20 días en la teoría, viste que es luto, y quise volver a retomar el trabajo, pero cuando salí, en el primer show y en la primera canción, ya me quedé muda, quebraste. Sí, y me puse de espalda al público, y me quedé llorando y me tuve que bajar. ¿Qué actitud tuvo el público ante eso? Y la verdad que un apoyo grandísimo, igual. Entendían muy bien, el punto es que cuando yo me quebré, se quebraron todos los que estaban detrás mío, porque yo no podía hablar. Y fueron muchos meses que, o sea, no me importaba nada de la vida, no comía, no salía, no quería trabajar. Y, al punto de no llegar a hablar ni siquiera con mis hijos, hasta que, en ese año, en 2008, cuando llegaba la Navidad, agarré el auto, y me fui todo el día, porque en realidad yo no quería que los chicos me vieron. Claro, que te vean en ese estado, que me vieron a ayudar. Y cuando vuelvo a mi casa, me dicen, me dicen mis dos hijos, me dicen, mirá, nunca voy a olvidar lo que me dijeron. No, nosotros nunca vamos a ocupar el lugar del tío, pero si luchaste tantos años sola por nosotros, no te pesa hoy ese amor para que te levantes por nosotros, aunque nunca ocupemos el lugar del tío, porque nosotros seguimos estando acá, exacto. Se sigue una vida, se sigue una historia, y, sí, y creo que eso me hizo un clic, y bueno, y hay que levantarse y hay que seguir. Exacto. Esa lagrimita que está ahí a punto de brotar y que yo ya tengo una acá, que está corriendo por la mejilla, Vos sabés que es lo que provocás, no solamente por una cuestión personal, una pérdida tan fundamental como es la de un hermano, sino lo que vos provocás a riesgo de un escenario. ¿Pensás que el público hoy te respeta por todo? ¿Te sentís respetada? No solamente por el público. ¿Te sentís respetada por tus pares? Reconocida. Reconocida. Sí, reconocida. O sea que, qué sé yo, viste, las vueltas de la vida, porque yo hoy tendría que agradecerle a Diego que me haya traído a la radio, porque de alguna manera creo que le puedo dedicar toda la nota y toda la noche a mi hermano, porque hoy cumple tres años de fallecido. Así que bueno, es especial. Es especial. La vuelta de la vida. Sí, la vuelta. ¿Cómo era él? Chinchudo. No. Alegre. Era, era. Rompe terlipes. Era bastante rompebolas, me cuidaba mucho. Todo el tiempo me cuidaba mucho. Me conocía hasta en el tono de la voz. Qué sé yo, de llamarme y que me digan, ¿qué estás haciendo, negra? Y capaz que yo estaba mal por algo. Y me decía, nada, estoy mirando, ¿de qué te pasa? Nada. Ya voy por allá. Y se iba conmigo y se quedaba tomando mate. Sí. ¿Te acompañaba? Me acompañaba. Y yo quiero, yo sé que tengo otros hermanos y de hecho tengo otros que hasta el día de y ahora me siga acompañando. Pero es tan grande, Claudia, la pérdida para mi hermano y para mí, o sea, para Sergio, que es el que está trabajando actualmente conmigo. Yo, a mí me tocó tener que decírselo a mi familia. Cuando llegué a Campana, sola con mis hijos, que me acompañaron también. Y tuve que ir a la morgue a hacer los papeles para retirar el cuerpo de mi hermano. ¿Quién te acompañaba? Mis hermanos y la ex mujer de él. Pero como no estaban casados legalmente, no la dejaban a ella que lo trasladara. Así que yo tenía que trasladar el cuerpo de mi hermano desde la morgue a Rosario. Y a Cristian, que no tenía familia en ese momento, que estaba en terapia. Tenía que llevarlo a los dos para Rosario. Y desde allá llamar a mis hermanos y a mis viejos y a mi mamá para decirle. Así que sí, la pasé. Era toda una responsabilidad que recaía en tu espalda, en tus hombros. Todo me mató. O sea, mi primera pregunta fue, ¿qué voy a hacer cuando lo extrañe? Esa es la pregunta. Cuando perdés a alguien que amás, ¿qué hago cuando lo extrañe? Y bueno, nada. Que ver a mis sobrinos en el velorio, los cinco chicos que quedaron. La verdad que me sentí tan para el culo. Estuve tanto tiempo con tanta culpa porque yo le pedí que lo acompañara a Cristian. Ese día. Entonces, esa es la pregunta. ¿Buscaste culpables? Y yo me sentí muy culpable mucho tiempo. Porque yo siempre decía, si yo no le hubiese dicho a él que lo acompañara. Si yo no le hubiera pedido, si yo no le hubiera hablado. Hasta que entendí que... Por un montón de cosas que después me siguieron pasando, entendí que era su momento. Mi psicóloga me decía, mira, yo te vas a morir, te vas a morir en la esquina, en la puerta, en el baño. ¿Cuándo es tu hora? ¿Cuándo es tu hora? Pero me llegó tiempo. Igual sigo pensando. No me gusta ir, por ejemplo, no me gusta ir al cementerio porque no me gusta. O sea, le cuento a mi pareja que él me escucha y no aguanta y le digo, o sea, es que me cuesta un huevo mirar el mármol y pensar que él está ahí. No quiero eso. Así que bueno, trato siempre de extrañarlo desde mí y... Y la explicación que te puede llegar a dar es... Hablarle cuando lo necesito. Claro, que él no está ahí porque lo que puede estar, ¿qué es? Lo material, este cuerpo, ¿no? Sí, pero el espiritual, los recuerdos, los buenos momentos, siempre están con vos. Pasa que por ahí, psicológicamente está comprobado que el velorio es para que vos puedas ver a tu ser querido en el cajón y puedas asimilar que esa persona se fue. Pero como mi hermano tuvo desprendimiento más encefálico, yo lo tuve que usar con carácter. Y cuando pedí que lo abrieran, levantaron la mitad del cajón nada más y le vi las manos y los tatuajes que él tenía, después no pude verla en la cara. Y ya después no quise ir al cementerio. Cuando voy, voy sola. Me gusta ir sola, sentarme a charlar con él, aunque no me resigno a que le haya ahí todavía. ¿Estás enojada con Dios? No. ¿Sabés que no? No, no, porque me dio tantas cosas. Tengo dos hijos maravillosos. Tengo una carrera que me costó mucho estar donde estoy. Y aunque más de un empresario se haya llenado la boca diciendo, yo la formé, a mí no me formó nadie porque a mí nadie me bancó. Nadie me pagó, nada. Así que estar donde estoy para mí es, decime si no es un regalo de Dios. ¿Cómo? Con ese talento que tenés y que también fue encaminado. Esas personas que dicen sean representantes, manager o personas que han pasado dentro de tu carrera tienen que ver con esa varita mágica, ¿no? Que Dios pone en tu camino y vos mismo te vas formando y vos fuiste eligiendo. Sí. Que sí, que no. Y diría, mi papá más conozco al hombre y más quiero a mi perra. Así que me fui quedando sola. Me fui quedando sola. ¿Qué estoy eligiendo? Fui. Gracias a Dios. Yo siempre digo gracias a Dios. Aunque mi psicóloga siempre me dice, no, gracias a vos que también tuviste el click. Sí. Para ver las cosas, para hacerlas. Y tuviste la capacidad para poder manejar la situación. ¿Te sentiste usada en algún momento dentro de esta carrera? Muchas veces. Muchas veces. No respetada, no valorada. Eh, pero bueno, de lo malo hay que sacar lo bueno. Sabés que te pasa una. A veces no te va a volver a pasar. A veces uno cree en la gente, porque uno a veces dice, tampoco podés vivir desconfiando toda la vida, porque es una cagada vivir desconfiando. Pero después cuando te vuelven a pasar las cosas, decís, viste, por algo desconfiado, otra vez. Y bueno, yo tengo la suerte de que tengo mis hijos que laburan conmigo, que tengo mucha gente que me reconoce. Como decís vos, mis pares, la gente de los boliches, el público ni hablar. Bueno, el público. No, te ama, te adora. Lo que le debo a la gente, en miles de momentos, hasta en el peor momento de mi vida, podría ser el fe y las cosas se demandaban. Así que, sí, estoy agradecida, no estoy enojada con Dios. Lo que venís haciendo hasta el momento, que fueron muchas cosas, sí. ¿Sentís que ya está? ¿O te falta algo más por hacer? Vos decís, me falta hacer esto todavía en la vida. Y me falta alcanzarme por iglesia. A eso quería llegar. Parece que es como que tenemos telepatía, ¿te diste cuenta? Porque quería tocar, ¿sabes qué tema? El tema de los hombres. Contame. El tema de los hombres. Dime. ¿Te hicieron llorar muchas veces estos porros? Sí, sí, me han hecho llorar. Lo bueno es que lloro poco. Son como los perros, ¿viste? Las pulgas te sacaste un poco, te sacaste las pulgas, vamos a buscar otros rumbos. Olvídate, así funciona. ¿Cuál te dolió primero? El primero, el primero te habrá dolido mucho, ¿o no? Pero vos me hablás de ahora como mujer. No importa, de primero. De chiquita. De chiquita. Sí, me dolió. Te dolió. Sí, pensaba que se me terminaba el mundo. El mundo, sí. Decía, ¿qué hago ahora? Me quería matar también. Y después aparecieron. Y después dijiste, muchas oportunidades. Te enamoraste. Sí, de hecho, digo, qué boluda, ¿no? ¿A qué edad te enamoraste, pero te enamoraste? Mal. 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 Te costó horrores. Sí. Vos no escuches. No escucho en la parte de la... Yo no le cuento, ¿sí? También. No le cuento. Es donde se fortalece más la pareja. Hablamos un montón. Y me hace reír un montón. Sí. Qué bueno. Eso es bueno, sí. Dice que es bueno. Cuando un hombre hace reír mucho a una mujer, dice que es la mujer. Primero que es inteligente. Claro. Porque solamente el hombre inteligente hace reír a la mujer. Es verdad. Somos jodidas. Somos jodidas, sí. Somos jodidas. ¿Qué somos? Vos más, pero bueno, no importa. Somos jodidas. Te enamoraste. Sí, me enamoré. No le hiciste por ese amor. Por ese amor. Sí. Me escapaba de mi casa. Por ejemplo, un día de semana, como él trabajaba un par de cuadras de mi casa. Sí. Y él era más grande, yo tenía 16, 17, tenía 21. Ya que era un montón. ¿Viste? Él era un adulto y yo era una pendeja. Y qué sé yo, por ejemplo, yo pasaba por el trabajo de él cuando salía a las 8 de la noche de la pizzería. Y nos íbamos a comer algo, tomábamos algo. Dos y media, una, volvíamos. Me dejaban la puerta de casa. Sí. Y cuando me hacía enseñar mi mamá de que entrara, yo le decía, por ejemplo, ¿Nos acomodamos para la foto? No, un poquito. Un poquito, ahí está. Sí. Por ejemplo, una vez, bueno, me dejan la puerta de mi casa y me dice él, ¿Te dejará tu vieja que nos vayamos a tomar algo por ahí un rato más? Sí, sí, sí. Le dije, mentirosa. Mentirosa. Entonces, cuando voy subiendo, porque yo iba en una casa antigua, de dos pisos, esa escalera de mármol, así tipo caracol. Subo la escalera y mi vieja esperándome a actirar en la escalera. ¡Oy! Dijiste, acá se murió todo. Y me mira y me dice, me imagino que te vas a dormir. Sí. No, sí, sí, sí. Digo, sí, ya se fue. Como era una galería grande, viste, las casas antiguas están todas media espelotadas. El orden de las cosas lo cambiaban como uno quería, la cocina estaba en el fondo y el dormitorio delante. Sí, sí. Una onda chorica. Así que entré a mi pieza, me cambié en los zapatos y cuando mi vieja se fue a la cocina, me piré. Me fui a mí. Y en los centros, no sé si acá pasará, pero ya en Rosario, en plenos centros, vos gritas. ¿Y a seco? No. Entonces yo había hecho como una cuadra y yo le decía a él, vamos, vamos por esta, doblamos acá. Y en eso se escucha, que yo, Anila. Y me dice, ¿no parece que vos es tu mamá? No, le digo, te pareciera a vos, ¿eh? No me digas. Y nos tuvimos que volver. No. Porque mi vieja estaba gritando a los gritos por el balcón. Entonces cuando llegamos, él la agarra, me agarra así de la mano, me para detrás de él. Sí. Viste, en esa época existían los hombres, tenían 21 y ya eran hombres. Se la jugaban. Se la jugaban, ponían de al pecho, ¿sí? Me agarró la mano y la escuchaba vos. Me agarró la mano, me paró así detrás de él y le dice a mi mamá, Usted disculpe, dice, pero a usted no le jode que yo, le prometo que yo, la llevo, vamos acá a la avenida Pelerini, tomamos algo y la vuelvo a traer. Y mi vieja lo miraba así, y viste, las dios que te hubieras conocido, qué intenciones tenés vos. Claro. ¿Qué tenés, cuántos tenés para mí? Realmente, claro. Realmente la vas a llevar a traer algo, faltó que le dijeras. Turro. Y, bueno, le terminó cayendo bien. Salimos como un año, con idas, con vueltas, y como era lindo encima, cuando estábamos peleados, ¿qué? Las minas se las regalaban. Y a mí, como él se pulvía conmigo, no me importaba nada. Y cuando las pibas venían, me casqué a un par de millones. No me digas. Sí, porque me ha pasado, qué sé yo, suponte, pero que se provocaban. Claro, suponte yo me peleaba con él, y él iba, picaba y volaba. Claro. Entonces, cuando lo veían en el baile conmigo, venían las pibas y o me empujaban o me buscaban la bronca. Y un día una le esperé en la puerta del bar y le diste duro. Le diste duro. Le diste para que tenga, para que guarde, y lo merecía. Sí, porque Porte era una amiga, supuestamente. Menos mal que era una amiga. ¿Era la primera vez que te habías agarrado a trompadas? Era la primera vez. Sí, más por un hombre, claro, más por un hombre. Porte, supuestamente era una amiga. Así le quedó la cara. En una semana no pudo ir a mi colegio. No me digas. ¿Ella te hizo algo? Sí, me hizo sangrar la nariz. Aturra también. Se vieron duras. Sí, sí. El tema era que como yo en ese entonces tenía las uñas largas, le quedó la cara como un mapa. ¡Qué lindo! ¡Qué mal! Tengo que decir que es mal, no hay que pelearse, chicas. No, no. Hoy por hoy no lo hago. Menos por un hombre. Por ahí alguna, si es medio atrevida, tenés que darle un correctivo. Y a veces hay que ubicarlas, tenés que ubicarlas. Hay que ubicarlas porque se desubisca. Claro, porque vos tenés, porque no hay que siempre, convengamos que, perdonando la expresión, viste que el hombre siempre justifica eso de que, ah, bueno, pero el hombre es hombre. ¿Y cuál es el problema? Ella me buscó, lo primero que dice. La mujer es mujer y le puede pasar exactamente lo mismo, con la gran diferencia que a lo mejor la mujer se toma los cinco minutos para pensarlo. Y el hombre, como tiene dos cabezas, piensa siempre más con... Y sí. Con la de abajo. Con la de abajo. Y sí, eso sí. Viste. Entonces, vienen, lo buscan, y por ahí, yo creo que hay tipos que se hacen los... Lo ven, se hacen los boludos, ¿me entendés? Entonces, ¿a quién le tenés que dar el correctivo? Claro. A la mina. Claro. A la mina. Pero son un poco más infieles porque son más visuales, viste que los hombres son más visuales. Si amás de verdad, con la pareja actual, ¿hace cuánto que estás? Ocho meses. Ocho meses. Te llega a ser infiel. Lo mato. Lo mato. ¿Lo perdonarías? No. No perdonás la infidelidad. No, no perdono la infidelidad. Honestamente no. ¿De ninguna pareja perdonaste eso? No. Y cuando me enteré de algo, quedate tranquila, Aquilí. Es más, me ha pasado, no voy a dar nombre. No, 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 por favor, te lo pido. Que me vengan y me digan, ¿vos sabías que fulano, pla, pla, pla? Ah, mira vos. Bueno, y que me dijeran, ¿con quién? Mayormente, las que me han cagado fueron las que dijeron llamarse amigas, por así decirlo, o amistades. Sí. Entonces, de acercarse a las personas, hablándole mal de mí, por ejemplo, me ha pasado. Sí, sí, típico. Entonces, cuando me pasó, una vez eso, y me entero, yo le dije a él, a mí lo que vos hagas no me interesa. A partir de ahora no me interesa. Con ella, con Juanita, con Pedrita, con Luisita, no me interesa. Hacé lo que quieras. Después, toda actitud tiene consecuencias. Y yo, también tengo las mismas posibilidades que vos. Así que, después no vengas con que te cagás en todo, que no te importa lo que dicen, que me haces quedar como un boludo. Y bueno, vos fíjate. Lo das como finalizado y finiquitado a la relación. Doy por terminada la relación. Y una vez, que pasó esto, al tiempo, esto me pasó acá, en el ambiente. ¿No es que no soy con esta chica? Se agrava más en el ambiente. Porque encima que uno se conocía. Claro, viste, viste, y te cuentan. Como no se conocían, te cuentan. Entonces, me cruzo con esta chica. Y... Me saluda. Hola, ¿cómo andás? Claro, se ve que no estaba ni enterada, que yo ya estaba enterada. Y le digo, hola. Como si nada. Claro. Pero, justo con vos quería hablarle. Digo, vení. Y le doy un abrazo. La puse así de cerca y le dije, mirá. ¿Vos con fulano? Acostate, encamate, salí, casate, tenés hijos, y lo que quieras. Pero ganátelo por la tuya. No hables de mí. ¿Vos haces cuenta a partir de ahora que no me conocés? Que nunca fuimos amigas. No hables de mí. Ni bien ni mal. No hables de mí. ¿Está? Y conmigo va a estar todo bárbaro. ¿Respuesta? No, nada. No, se largó a llorar, se puso palia. Yo me pegué la vuelta, le dije, chao, te deseo suerte, y me fui. Cometió un error. Perdió una amiga. Exacto. Perdió todo. Sí. Ella se largó a llorar. Y yo me pegué la vuelta y me fui. ¿Qué historia, Dalita? Así que por un hombre... ¿Qué historia? No, no. Hay que peguarse la vuelta y me dice. A otra cosa, Mariposa. Sí. Después me contás, este... No, no, no. Eso ya no. Esas cosas no me cuenten. No, no, no. Esas cosas no me cuenten. ¿Te parece bien después de haber hablado de todo un poquito, de haber llorado también? Sí. La primera vez que un artista que me hace llorar. Ay, lo confieso. Me hace llorar no solamente haciéndote una nota, sino cada vez que te escucho. Y eso realmente es increíble. Bueno, pero porque... Viste que la conexión viene por los ojos. Nosotros tenemos mucha gracia. Por mucha, mucha energía en este aspecto, sí. ¿Te parece bien? ¿Hacemos una pausita? Sí, señor. Hacemos una pausa y ya se llevó. Otro café, otro cigarrillo y ya volvemos. Estás disfrutando el especial de... Talila. Talila. Me causa tanta gracia porque yo te puedo asegurar que tenés que estar muy al pedo para hacerte pasar por otra persona. Yo no, no, no. No tengo tiempo, no tengo ganas, no tengo cabeza para hacer esas cosas. Creo que todo el país sabe lo que pasó con mi hijo. Por lo que tuvimos que pasar el año pasado. Y sí, gracias a Dios, o sea, ya se terminó todo, todo. Es más, antes de ayer, o sea, este lunes se le dio el alta ya. Ay, qué bueno, qué buena noticia. Ya pasamos por el trasplante, ya hicimos todo. Obviamente estamos con un control. Y entonces yo hoy me comentan algo así del tema del Twitter, qué sé yo. Yo digo, primero que no sé ni cómo se maneja. Y segundo, con todo respeto, eh, yo te juro que no lo digo, de la posición de ofender a nadie. Pero realmente tenés que estar muy al pedo para ponerte a contar lo que haces durante el día. Yo no soy así, qué sé yo. Vos sabés que hay uno de los Twitter que hoy estaba leyendo, que me llamó poderosamente la atención. Porque no te noto de esa forma, las veces que hemos hablado y lo que te conozco, jamás me daría la impresión de que vos publiques, por ejemplo, estoy un poco celosa porque a Gaby González, ¿no? Le pusiste, Gaby, estoy celosa porque vos tenés más onda con Karina. Y esas son cosas que vos habitualmente no haces o no decís, en absoluto. Entonces me llamó la atención eso. Y lo primero que teníamos que caer era en el Twitter y preguntarte esto, Dalila. O sea, vos sabés que yo estaba haciendo unos trámites esta mañana. Bueno, sé que me llaman, preguntaron por mí. Por la tarde preguntó, no me acuerdo si fue Diego o Gaby, que llamaron y me preguntaron. Y no entendía nada. Vos sabés que no sabía de qué carajos, lo primero que no habrá pasado algo realmente importante. Pero no, que se quede tranquilo, ya sea Gaby, Diego y toda la gente del ambiente. Porque a mí no me suman y me restan los afectos que puedan tener para con otras artistas. O sea que, aparte, yo no soy así. No, no. Por eso, por eso. Lo poco que, mirá, que uno te conoce, que ha compartido hasta una mesa. ¿Sabés la personalidad que tenés y cómo te manejás? Entonces, por eso costaba, a mí me costó, te digo la verdad, me puse a seguirla. Y cuando vi que tenía 20 y pico de seguidores, ¿dijo esto lo prepararon especialmente? Porque sabían que hoy hacíamos un especial con vos. O, viste, ya uno empieza a pensar cualquier estupidez, ¿no? Uno se le cruza cualquier cosa por la cabeza. No, pero más, en el otro día estábamos mirando la tele con mis hijos. Y viste que está el programa de Florencia de la B. Sí. Bueno, y es tú, Karina. Y, bueno, yo lo miro, aparte, ¿quién no lo mira el programa? Al mediodía, estás almorzando, inevitablemente, lo ves, porque, ¿qué vas a ver? Crónica, te pidas un tiro. Lo ves, sí, no, lo ves, sí. Claro. Te querés matar con toda la mala onda que hay. Por lo que yo viví, no tengo ganas de ver un noticiero ese. Totalmente. Bueno, y Karina, bueno, cuando le preguntan sobre el tema de la competencia, y qué sé yo, ella dijo que no, que no tenía competencias. Por la razón de que ella era chica. Y dijo que antes de que ella empezara a cantar, ya estaba yo. Y me llamó mucho la atención, inclusive, que habló muy bien de mí. Porque, de hecho, dijo que cuando ella salió, que fue hace ocho años atrás, yo ya estaba y que yo era la número uno y que era lo más... Yo, con mis hijos nos quedamos así, mirando, y digo, qué buena actitud, ¿no? Porque yo con la piba nada que ver. Claro. O sea, no... De hecho, todos los conflictos que nos han armado, no la conozco. Claro, encima de eso. Por Dios que no la conozco. Una sola vez la crucé y ella se acercó a saludarme. Después un día me parece que tenía un maldino, me saludó, que eso es lo de menos, creo que un maldino lo tiene. Pero no sé, no puedo hablar de una... No la conozco a la mina. Y ya le pasó todo esto. O sea, me parece que en realidad debe ser alguna que está al pedo y tiene ganas de ser Dalila, tiene ganas de ser Karina. Alguno o alguna, ¿no? Pero estaría bueno que deje de romper la bola con la gente que realmente estamos trabajando y que realmente tenemos un montón de problemas, me parece, ¿no? Vos fíjate una cosa, Dalila, que hasta qué mal no puede caer que hagan algún comentario o que pongan algo y que todo el mundo piense que sos vos. La verdad que tenés razón, hay que estar al cohete, hay que rascarse, no tenés que lavar los platos o no tenés que, no sé, ir a trabajar. Para dedicarte a hacer esto. Claro, no tenés nada que hacer esto. Porque, de hecho, hablaba con mi amiga y digo, che, ¿cómo es la onda del Twitter? Entonces me contaba, me dice, mirá, la onda del Twitter, porque yo por ahí no le doy mucho bola a la tecnología tampoco, y me contaba que es como que vas contando en las redes sociales lo que vas haciendo. Sí. Y por eso dije, con todo respeto a los que lo hacen y lo comparten, me parece fantástico, pero tenés que estar al pedo. Exactamente. No, no, totalmente. Mirá, yo tengo Twitter, Dalila. No tengo tiempo, hay veces que no tengo tiempo de nada. Pero totalmente de acuerdo. Mirá, nosotros, por ejemplo, yo que trabajo en un medio de comunicación, tengo Twitter, me dedico a informar, a decir quién va a estar el fin de semana en los boliches, de hecho, trabajo en una radio de noticias donde también estoy informando constantemente. Cada uno tiene una utilidad diferente. Claro. Pero te da bronca, ¿no?, cuando este tipo de cosas ya se empiezan, han matado hasta gente en Twitter. Yo no, boludo. No, 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 sí, demasiado. Pero bueno, valía preguntártelo para que no se coman cualquiera, que empiecen a seguirte como locos. A Karina le ha pasado, a todos los artistas le ha pasado esto, a Karina también, que tuvo que salir a decir cuál era su oficial, porque también puede llegar a crear un conflicto que es totalmente falso. Cometerte en problemas donde uno no es ni siquiera centrado. Exactamente, exactamente. Bueno, terminado este tema, quedó aclarado, Dalila no maneja Twitter. No. En absoluto. ¿Facebook tampoco o sí? Sí, pero muy de vez en cuando. Muy poco y nada. Sí, muy poco y muy nada, te diría. Tipo, no me le peguen a Dalila. ¿Ya? Mirá, no, ¿por qué me la van a pegar? Le van a pegar. Bueno, Dalí. ¿Por qué me quiere pegar? ¿Y por qué no manejás Facebook? Porque en realidad hay tantos hombres que quieren hacer contacto con vos. ¡Correcto! ¿Correcto? ¿Apareció Susana por ahí? No, lo que pasa es que, te digo la verdad, es como que yo el tiempo que pueda tener libre, ¿sabés en qué lo utilizo? ¿En qué, mi amor? En hacer un ejercicio, en tirarme a mirar una película. Sí. En tomarme un mate, en fumarme un pucho, no sé, qué sé yo. Y les agradezco muchísimo. Es más, el otro día vi que tengo más de 100.000 seguidores por Face. Sí, sí, sí. Más de 100.000 seguidores por Face. Te aman. Y yo recontramí la agradecida. Pero vos imagínate si yo me siento gorda a responderle a más de esas 100.000 personas. Es imposible. ¿Viste? Entonces a veces digo, no, para mí es más fácil que salir como por ejemplo ahora al aire y mandarle un beso muy grande a toda la gente que me sigue, que me apoya. Es más rápido, más fácil, más masivo. Y que se queden tranquilos porque yo jamás hablo mal de, y mucho menos de un colega. De nadie, no me meto. En la medida que la gente que se acerque a mí o que hable o que digan, no toque o lastime a mi familia, está a mí. Que es lo que piensan. Sí, totalmente, Dalila. Bueno, con respecto a eso, lo de la familia, has sido superado ese trago amargo, ¿no? Sí. Que todos lo padecimos, ¿no? En ese momento todos los padecimos. Cuando vos lo hiciste público, cuando sus fans se empiezan a enterar, nos preguntaban a nosotros. Pero, bueno, fue un momento bastante complicado. La verdad que te digo que la hemos pasado muy mal. Yo siempre digo, yo para mí, te digo honestamente, más allá de que, gracias a Dios, tuvimos buenos médicos que nos tocaron. La atención de la gente, yo le debo un montón a Buenos Aires, porque, de hecho, nosotros el tratamiento y el trasplante de todos se hizo en el Hospital Austral de Pilar, ahí en Buenos Aires. Ah, sí, 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 acá. Entonces, yo tengo mucho que agradecerle a Buenos Aires, honestamente te lo digo. Y la hemos pasado muy mal en el antes, en el durante y en el después. No te puedo explicar cómo se te da vuelta la vida, cómo cambias todo. O sea, un trasplante de médula, una médula es la vida de una persona. Sí. Así que todos los flacos que, inclusive, me pueden llegar a ver ahora, no es por haber hecho bien, es que no la pasamos bien. Y hoy estoy feliz, pero, bueno, todavía tenemos que por ahí superar un poquito la psicosis que te queda, ¿no? Totalmente. Te queda, te queda un dejo de situaciones. Y no deja de ser un hijo, Dalila. Y, mirá, la vida te puede tocar un montón de cosas y la gente lo sabe, como luego el tema de mi hermano cuando tuvo el accidente y paseció, bueno, y en poco tiempo, me decía, mi papá, o sea, yo en un año perdí mi papá y mi hermano, pero ahora lo de mi hijo era, para mí era devastador. O sea, no tenía una razón para pensar en otra cosa que no fuera en Pablo, ¿entendés? O sea, de hecho, me enfermé, estuve dentro de ese lapso que él estuvo internado, estuve 72 horas internada con una sonda gástrica porque, como había dejado de comer de golpe y no me di cuenta, honestamente, no, no, estaba todo el día en el hospital y lo único que hacía era, cada vez que venía una visita o alguien que podía ingresar a la sala, salía, me fumaba un pucho, me tomaba un par de mates y así estuve. Y, lógicamente, me acarrió muchos problemas, se me pegaron las paredes del estómago y los huevos gástricos hicieron un desastre. Y, bueno, me empecé a descompensar, me internaron en el mismo hospital donde estaba mi hijo y yo. Lo estaba cuidando y me internaron en el mismo hospital, estuve 72 horas con sonda gástrica. O sea, que me pasé muy mal. ¿Crees que me voy a sentar a volvear en un Twitter? Ni ahí. Cada vez contestás más, ¿no?, la pregunta a aquellos que, bueno, si tenés Twitter o no tenés Twitter. Darila, pasado este trago amargo, ¿no?, este último trago amargo que te tocó vivir, ¿pudiste venir en ese lapsus a Buenos Aires o no? No, en el año pasado. Sí. Fue así, o sea, Pablo se enfermó en mayo del año pasado, estuvimos 67 días internados y aislados porque con la quimioterapia él tenía sus defensas muy bajas, así que aislado significa aislado, los garbijos, guantes, batas, todo el tiempo así, todo el día. Sí. 67 días, 70 días de quimio, internados y todo, cuando él empieza a levantar un poco las defensas, nos dan quimioterapia ambulatoria, así que empezamos a ir y volver, hasta que gracias a Dios tuve el milagro, porque para mí es un milagro, todo es un milagro. El hecho de los médicos que les salvaron la vida, habernos tocado, buenos médicos, y este ni el día que me dicen que se había curado. ¿Qué emoción? Salí, salía del hospital llorando y mi hijo que tenía tanto miedo me esperaba en la puerta y me decía, estaba asustada y me decía que por qué lloraba y yo cuando le contaba, se entra a reír mi hijo y me dice, ¿y por eso llorar? Y en realidad se le caían las lágrimas y vos lo veías que él se reía y se le caían las lágrimas y me decía, ¿y llevarás por esto? Y le digo, ¿vos te parece que poco, hijo? Claro. Y bueno, y al tiempo tuvimos la suerte de que la gente del Cudaio nos ayudó muchísimo, salió, estuve sin trabajar, paré todo, todos, en esta familia paramos todo. Mi hijo mayor es una maravilla de Dios porque, de hecho, Matías tiene 22 para 23 años y le puedo asegurar que no existió otra cosa que no sea su hermano, es lo más incondicional que puede haber como ser humano. Nosotros ahora cuando salió el trasplante de Pablo allá en el Austral, nos fuimos todos allá, Claudia. Me imagina. Todos, yo vine recién ante ayer a la noche, estuvimos 25 días en Pilar, todos, Matías, yo, una amiga que es la que entendió anteriormente el teléfono, mi amiga Vichy, amigas en Pilar también que tengo que se han portado, te juro, Claudia, pero vos eres maravilloso. Amigas que son como si fuesen ya tus hermanas de sangre prácticamente. Porque me han brindado lo que tenían, porque nos han acompañado y yo te digo que he tenido días que he salido del hospital y no he tenido ganas de hablar con nadie y había días en que estaba enojada y había días que estaba muy bien y si Pablo estaba bien, yo estaba bien y si Pablo mal, yo estaba mal y así funcioné. ¿Crees que me va a sentar a boludear en un Twitter? Yo, es más, tengo que agradecerle a toda la gente que realmente me conoce y que saben todo esto y que saben que volví este fin de semana después de 25 días más que había parado de laburo y este sábado fui a trabajar y ¿sabés por qué fui, Claudia? Porque fui y volví. Claro, fue una ráfaga. Porque como yo estaba, claro, a Pablo yo ya sabía que le daban el alta el lunes. Sí. Entonces yo estaba en Pilar y arranqué de Pilar a laburar. Mirá vos, mirá vos. Salí de Pilar a laburar, o sea, yo salí a las 10.30 a la noche del hospital, me fui a la casa de mis amigas, me bañé, me cambié y salí a laburar. Y arrancaste. Y terminé de laburar y volví a la casa de mis amigas, dormí un rato y me volví al hospital. ¿Y cómo arrancaste? ¿Cómo arrancaste ese primer show? Y feliz. ¿Cómo voy a arrancar? O sea, pasó por el trasplante y salió todo bien y fue un éxito. Y lo hemos visto a mi hijo en el piso, sin fuerzas para poder levantarse, porque estaba tan indefenso que no le temblaba el cuerpo hasta para poder moverse y ir hasta el baño, ¿me entendés? Y hoy verlo de nuevo bien, obviamente se le ha caído el cabello, ha bajado un poco de peso y todo, pero está sano, está bien. Pero se puede, se puede, Dalí. Esa es la fuerza, la fe, la gente que te rodea, los chicos que hacían cadena de oración, porque yo te cuento que en Facebook y en Twitter hacían cadenas de oración, en donde todos participábamos. A la gente que, si bien saben que yo me estoy contando esto de que en el 6, yo no puedo sentarme honestamente a responderles a todos, pero sí quiero que sepan que lo sé. De hecho yo vi la cantidad, te juro se me pone la piel de gallina, Claudia, porque vos no tenés idea la cantidad de gente que nos ha escrito, que nos ha llamado, que como decís vos, ha hecho un cadeno de oraciones por mi hijo. Mirá todo lo que tengo para agradecerle al público, a la gente, a mucha gente del ambiente también. Me voy a preocupar de otras cosas que me parecen tan superficiales. Y eso me causa gracia. Y a la gente que me está escuchando ahora en estos momentos, les quiero mandar un beso muy grande y que por favor se queden tranquilos. Yo no soy así. Y no sé, creo que es más. Pueden ir y, no sé, van hasta el Hospital Austral y van a contar hasta las mucamas que me vieron. El lunes a las 2 y media de la tarde fue el último día que salí del hospital. Me voy a poner a hablar por Twitter, Claudia. No, ni ahí. Ya está. Ya está más que claro. Está más que claro. La gente, bueno, te conoce, sabe. Pero quería que sepas, ¿no? Todo lo que, en ese momento donde vos no tenías más que ojos para tu hijo, para tu familia, para eso, había... No te olvides nunca de eso, Dali. Que siempre hay un conjunto de gente que estamos de este lado, que te queremos, que te amamos, que te adoramos y que te vamos a apoyar. Estando en las buenas y en las malas. No podemos estar al lado tuyo. Pero sí era una forma de que llegue esa fe y esa fuerza que teníamos, ¿eh? Sí, sé que me tuvieron muy en cuenta, que me tuvieron muy presente. Así que por eso, bueno, es que les estoy agradeciendo a todos en general. A toda la gente que ustedes, en las radios, que lo comentaron, que lo dijeron, que me apoyaron. Y a todos los fanclubs y a la gente que no hace fanclubs, pero también son admiradores. Y para la gente que tiene hijos, sin necesidad de ser fan de nadie y entienden lo que es que la vida se toca un hijo. Exactamente. Dali, a todo este tinte, ¿no? De tristeza, pero hoy que invade de alegría. Sí. Porque lo tenés ahí, porque está con vos y porque se puede, te vuelvo a repetir esa frase, porque se puede, con mucha fe. Hay un momento también de tristeza dentro de la movida topical. Hubo un momento de tristeza. Y bueno, quiero que me digas unas palabritas sobre Leo. Nada más. Y a mí me dio mucha, sí, me dio mucha tristeza cuando escuché lo de Leo. Y lo que me dio mucha bronca, lo digo públicamente, en serio, cuando pasó lo de Leo, me llamaron de varios lugares para que vaya a hablar de Leo, de la amistad que teníamos y todo. ¿Sabes por qué dije que no? Porque todo el mundo fue a contar cuánta cantidad de droga podía consumir, cuánto alcohol fumaba, tomaba, cuánto pucho fumaba. Eso no es un homenaje. Totalmente. O sea, si vas a ir a hacer un homenaje, un homenaje a alguien, no sé, andá y contá lo mejor que te dejó. O sea, de última. No, no, me parece que era su vida y si la hizo bien o la hizo mal, era un problema de él. Es un vida privado. Y fue lo mejor que tuvo la movida a nivel romántico y melódico, en voz masculina. Y no va a haber otro. No, no va a haber otro. ¿Qué te puedo decir? No sé, a nosotros, a todos nos dio mucha tristeza. Y me dio también mucha bronca que salían a decir, no, sí, porque lo que pasa es que él no se cuidaba, porque tomaba esto, porque tomaba aquello. Y a vos, qué carajo, o sea, eso no es un homenaje. Aparte, personas que vos decís, ¿quiénes son, no? Aparte que ni lo conocía. Claro. Mirá que me pongo a gritarte por el teléfono y te... Pero mirá, yo me pongo loca también. Yo me pongo loca. Y vos decís, ¿y este pelotudo qué sabía decir? Claro, qué sabés. Si ni lo conocía. ¿Qué sabés? Claro, ¿entendés? Y bueno, y como yo no tengo ese filtro como para andar careteando esas situaciones, estos son, perdonando que estoy al público, no, perdonen público, esta manga, hijos de puta, aprovechan la situación, nada más que por tener una cámara. Decime si más de una vez, más de uno no hizo eso. Sí, pero todos. ¿Entendés? Todos hacen eso. Eso me dio mucha bronca, decís, esto están remuertos ya, y ahora salen a hablar, eso no, lucraron. Lucraron, de alguna manera. Yo, mi homenaje lo hice a mi manera, elegí unos cuantos temas que él escribió para mí, y durante unos cuantos días se lo dediqué a él, cada vez que cantaba. Qué lindo. Pero después me pareció que, no sé, hay que dejarlo que... Mirá que hoy, 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 Dalila... Que encuentre lo que quizás, acá, él tenía paz en su escenario porque él amaba estar en el escenario. Entonces, bueno, hay que dejarlo tranquilo. Hoy la gente... Sí, me dio mucha bronca cuando estaba hablando. Sí, hoy la gente sabe distinguir absolutamente todo eso, quédate tranquila. Yo creo que distingue hoy el que se está aprovechando la situación, sabe distinguir el que lo amó de verdad, el que lo quiso de verdad, el respeto que le tenían o no. Yo creo que en esto nos dimos cuenta absolutamente de todo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que se está viendo? Quizás una baldosa y te sale un cadadura. Podemos tratar de esquivarlo, ¿viste? No la sabía esa frase. ¿Viste? Después te cuento más. Dali, acá, Patricia Sena te manda saludos, dice, saludos a Dalila y mucha fuerza. Que Dios oye. Es de Monte Chingolo. Hola, miércoles. Mirá vos. Bueno, es verdad. Decísle que muchísimas gracias. Y bueno, a todos los que están escuchando, a todos los que mandan saludos, gracias chicos por llamarme, por contarme. Y bueno, me había seguido riendo. Te juro que yo, no sé, no conozco a nadie que tenga Twitter, porque ninguno de mi entorno tampoco, ¿viste? No usa Twitter. No, no usamos Twitter. Bueno, señores, Clau, gracias por esta participación también. No, por favor, no tenéis nada que agradecerme, al contrario, la agradecida soy yo, tanto a vos, Diego, como a toda la gente que hace posible que venga a Dalila, que es una grande de verdad y que uno conoce la historia desde el comienzo y tantos momentos juntos que hemos compartido y alguna que otra y otro escenario. Por eso uno conoce un poquito más de la historia de Dalila y bueno, uno puede charlar por ahí con mucha confianza con algunas cosas. Realmente, gracias a vos, Diego. Dalila, gracias también a vos por venir, por tomarte este espacio, estos minutos. Todo el espacio y todo el café me tomé. Yo les agradezco... Espero que lo hayas disfrutado, que te hayan sentido cómoda. Sí, lo disfruté muchísimo y vuelvo a repetir lo que dijiste, o sea, yo creo que las cosas por algo se dan, o sea, para mí hoy es un día que trato de no pensarlo y lo tomo como... Viste que en Estados Unidos, no sé cómo hacen, pero para ese tipo de event, de cosas, se compran un champán, hacen una fiesta, hacen un lunch. Ah, me lo hago. Sí, en Estados Unidos, cuando hay en Belorio. Sí. Tendríamos que empezar a aplicarlo igual. Entonces, claro, por ahí capaz que yo hoy después de terminar de laburar... Te vas a brindar. Y me voy a brindar. Así que mil gracias a vos, a toda la gente de la radio, a toda la gente que me manda saludos, a toda la gente que nos está esperando afuera, le mandamos un beso muy, pero muy grande, a todos mis seguidores y, bueno, y a Buenos Aires por completo. Bueno, yo lo quiero sumar a Gaby González también, que está acá con nosotros. Yo no decía nada porque... No, no, tiene... Digo, no, ella hace cosa que después... No, no pasa nada. Es un admirador tuyo, así que... Bueno, Gaby, te dejo el cierre. ¡Ah, este punto colorado! Sí, no, bueno, primero, buenas noches, Dalila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Hola, Clau, hola, Diego. Hola. No, nos venía escuchando. Vengo de laburar. Y nada, primero, gracias. Gracias por venir a nuestra casa. Gracias por abrirte, como te abriste, abriste el corazón. Creo que mucha gente que no conocía muchas cosas de vos, hoy se han enterado. Y creo que hoy, tanto Diego de Lucía como Clau de Abordón se recibieron de entrevistadores. La verdad que sí, porque los venía escuchando y digo, ¡guau! ¡Qué linda charla! ¡Qué linda charla! Igual, ¿cuántos jugos se le puede sacar a un artista como vos? Porque estamos escasos de artistas. Ahí hay una cosa media rara, ¿no? Y hay algunos que realmente valen la pena y no le apuestan. No le apuestan. Porque los empresarios quieren otra cosa. Sí, la gente por ahí, ¿no? La gente la que está consumiendo, uno no sabe, ¿viste? Qué es lo que quiere la gente a veces. Pero bueno, nada. Gracias nuevamente por estar aquí en New S, en Radio City. Ha sido un programa hermoso. Tanto Diego como Claudia estuvieron a la altura de las circunstancias. Realmente muy bien. Están grabadas, decís vos. Sí, sí, sí. A mí me ha tocado, yo creo que, yo me sentí graduado cuando le hice una nota a Pablo Lescano y también logré que Pablo Lescano llore. Eso, ¿viste? Cuando decís, guau, ahí decís, ¿a dónde lo llevé al tipo, no? ¿Hasta dónde lo llevé? Sí, a dónde lo llevé. Bueno, ahí yo creo que, bueno, acá pasó lo mismo. Así que, bueno, nada, Dalila, esperemos tenerte pronto por acá. Mil gracias a vos, Daddy. Bueno, me pone también muy contenta porque, bueno, estemos así cara a cara después, un montón de mambos, viste, que yo también se venía a complicar, no me voy a negar. Sí, sí, sí. Y este, te agradezco, me gusta mucho que estés frente a mí, que estemos hablando, que la gente vea que, bueno, por ahí hay cosas que se mezclan, se complican. Y muchas cosas que, de hecho, personas que quedan en el medio paradas y pagan los platos rotos y pagamos, pagamos y me incluyo por cosas que han hecho los demás. Sí, sí. Porque a mí me ha pasado y me sigue pasando con alguna que otra gente. Este, así que mil gracias a vos, Gaby, a Diego, a Claudia por la buena onda, a toda la gente que está en la radio. Gracias por dedicarme todo este tiempo para mí. Te lo mereces. Gracias por dejarme esplayar y realmente los felicito por la radio porque están muy bien. Gracias, gracias. El aplauso renovado para una número uno, sin ninguna duda. Dalila y así cerramos este especial. Gracias, familia. Estuvo en la conducción Diego de Lucía, Claudia Bordón.